El periodista Julio Martínez Pozo no se calla con el tema del mimilazo. Lo que han hecho desde que la Procuraduría General de la República publicó aquel documento intimándolo, diciéndole que le iba a imponer medida cautelar, no solamente a él, sino al que se refiriera a los acuerdos de esa comisión, de esa dichosa comisión nombrada por el presidente de abogados para recuperar el patrimonio del Estado, que se le iba a aplicar incluso medidas cautelares. Menos un 15%. Exacto, menos un 15%. Entonces, eso lo que ha hecho es seguir motivando a Julio Martínez Pozo para hablar del tema y revelar otras cosas que se han ido destapando con estos acuerdos. Indudablemente que hay bufetes de abogados, firmas privadas de abogados que en la lucha contra la corrupción han engrosado su patrimonio. De eso no hay dudas. Y Julio Martínez Pozo recientemente ha revelado otras cosas sobre este mimilazo, o como usted lo quiera llamar, mimilogate, como usted lo quiera, como usted lo quiera llamar, pero ese es el protagonista, este, este, ¿cómo podemos decirlo? Vista. ¿Mimilo qué? Mimilo Jiménez. No, mimilogate. Mimilogate. Eso lo puso Edwin. Mimilogate. Sí. ¿Cómo usted lo quiere llamar? Pero no, es con... ¿El mimilogate? Gate. Ok. De gate de puerta. ¿Claro eso? Del gate. Está como... No, sí, porque no está claro para la gente que... Claro. ...de la política internacional. A partir... No coloquialmente mimilazo. A partir del Watergate, todos gates son escándalos. Sí, pero gate de puerta. Ok. Gate. Pero yo dije gate. Bien. Y además, todo el mundo sabe que el mimilo no es gate. El punto es, señores, que el periodista Julio Martínez Pozo dijo algo muy interesante. Reveló otro detalle que no se conocía sobre actores que pertenecen a estos abogados encargados de recuperar el patrimonio robado. Y le llama Julio Martínez Pozo casa recompensas. Convenientemente le dice casa recompensa. Que podría oficiosamente llamarse así. Claro. Porque básicamente no han trabajado por el... Tú sabes, por el bien de la patria. Y no lo han hecho de forma gratuita. De hecho, tengo que hacer una suerte de disclaimer. Tú sabes, porque dije en otro corte, mencioné a José Luis Taveras, que era parte, desde el inicio, de los coordinadores de estos abogados. Y él trabajó pro bono. ¿Qué quiere decir? Que no cobró. No cobró un chele. Y él dice, ahí están los contratos, están a la luz, están los acuerdos. Entonces, yo fui pro bono y yo no formo parte ya de esos abogados. Eso lo tengo que decir, porque yo me refería a él. Entonces, Martínez Pozo, dentro de este mimilazo, mencionó a una abogada que forma parte o que formó parte de estos casas recompensas, pero que, a su vez, trabajó para una de las empresas de Mimilo Jiménez. Oigan esto. Trabajó para una de las empresas de Mimilo Jiménez. Y hablamos de una jurista que tiene, pero una dilatada trayectoria en el sector público que se llama Querima Marra. Querima Marra, que fue graduada suma cum laude en UNIBE, y tiene un currículum, señores, extenso. Desde el Banco Central, Ministerio de Hacienda, Comisión de Reforma del Sector Salud. Miren, si yo les digo para todos los proyectos en que ha trabajado en el sector público, la verdad es que me voy aquí a secar. Lo curioso es que luego de ser abogada de esta comisión de recuperación del patrimonio público, pues, de nuestro patrimonio, ella fue nombrada en pro competencia. O sea, es como decir, miren, no, no, miren, ya ella no forma parte de estos abogados. Sí, pero estos acuerdos, señores, no se hicieron en dos días. Estos acuerdos no se hicieron hace tres semanas, no, no. Esto tiene meses, cuando no ya año, más de un año, concretándose. Entonces, si es cierto que ella no está en la comisión, pero resulta un tanto o mucho sospechoso que haya trabajado con Mimilo Jiménez y que forme parte de esta comisión de abogados, y da la sensación, puede que así no sea, puede que ella se haya, digamos, abstenido de trabajar el caso Mimilo siendo abogada de esa comisión, siendo un miembro de esa comisión. Puede que lo haya hecho, pero suena muy sospechoso, la verdad. ¿Cómo que se estuvo a trabajar si Martín Esposo enseñó un papel querellante donde está la firma de ella? No, debe estar, no es lo que pasa. Como son comisión, están en todos los casos, la comisión completa. Lo que dice Edwin es que quizá, dentro de todos los casos que están llevando de acuerdo, ella trabajó en otros. Ahora bien, yo lo que digo es lo siguiente. Digo que pudo haber sido, yo por darle la verde, buscando un bajadero. Sí, pero la crítica de Julio, y yo me sumo, la crítica de Julio, es puntual, y yo estoy de acuerdo con él, lo que él analiza. ¿Qué es lo que él dice? En el tema de la lucha contra la corrupción, en un desfalco de esta magnitud de más de 7 mil millones de pesos, donde en el conocimiento del caso para la medida de coerción, se presentaban a Mimilo y a Ureña como coautores de primera línea. Estamos hablando en coerción. Mírenme, esta gente tiene que ir a juicio, porque este desfalco de 7 mil millones, perpetrado por estos funcionarios, en coautoría de estos empresarios, es un desfalco colosal al erario público. O sea, fue la presentación. Y en el transcurso de la medida de coerción que se nos citaron a todos, incluyendo los empresarios, hasta el expediente acusatorio, repentinamente, ellos bajaron de categoría. ¿Por qué bajaron de categoría? Porque devolvieron dinero. Entonces, cuando tú tienes un coautor de primera línea en coerción, que no llega a la acusación, al expediente, como coautor principal, sino como terciario, desaparece la acusación, negocia con él una devolución de dinero, prácticamente pagando su impunidad. Y no solamente eso, sino que pareciera, y aquí lo voy a dar al beneficio de la duda, que la abogada de Mimilo fue introducida ahí para garantizarle su acuerdo, deja mucho que desear en un tema de dos equipos jurídicos, el Ministerio Público y una comisión especial que designó el Presidente de la República para recuperar dinero. Porque yo te voy a decir algo, a quien yo sí te voy a dar la verde, y aquí quiero ser lo más objetivos posible, es el Presidente. El Presidente designó a Miriam Germán en el Ministerio Público, y agarra un abogado de su entera confianza, y lo designa para que coordine y dirija la comisión de juristas que va a recuperar el dinero. O sea, ahí tengo que darle la palabra al Presidente, la intención del Presidente es perseguir la corrupción y recuperar el dinero robado. Esa es una intención inicial. Y lo designa. Y le permean dentro de la comisión de abogados una empleada. Estamos hablando que la principal empresa involucrada en el caso de corrupción, que se llama Trocar Enterprise, SRL, es en la que esa joven, que se llama Merima Marra Martínez, Querima Marra Martínez, Querima, correcto, trabajó asesorando legalmente a Mimilo. Era la empoderada de la empresa. Sí, ilegal. De Mimilo. Y pasado esto, que viene este escándalo, entra a formar parte de la comisión que demanda su jefe. Claro. Entonces, ¿para qué está ahí? ¿Para recuperar el dinero? No, hubiésemos buscado a una persona. Entonces, ¿qué dice Julio Martínez Pozo? Aquí el gran problema es la debilidad de las instituciones que están representando al Presidente de la República en el trabajo, que ponen en riesgo la figura presidencial y por ende comprometen el trabajo objetivo del Estado. El Estado, el Estado, no fue cómplice de los rojos. El gobierno de turno, los funcionarios de turno, los empresarios que se metieron en eso, fueron los cómplices. Ahora, el Estado no. El Estado se supone que tiene que objetivamente trabajar en su favor, que es el favor de nosotros. Concha, le vamos a detener la corrupción y vamos a recuperar el dinero que se le robó el Estado. Y cuando tú permeas eso, luego de una designación del Presidente, ¿en quién puede confiar al Presidente? El Ministerio Público no está cuidando eso. La comisión que él nombra con un agente de su confianza no está cuidando eso. Se le permea gente ahí que está evidentemente, ¿verdad?, que no resiste un análisis o un filtro o una auditoría moral. Porque yo te voy a decir algo. Tú puedes decirme, no, es profesional, ella no se va a prestar para eso. Lo que tú quieras. Tiene un vínculo con mi amigo. Lo más inteligente habría sido que detectado eso, se aparte, se busque otro. Hay miles de abogados que pueden hacer este trabajo. ¿Por qué tiene que ser una empleada? Porque esa abogada tiene una experiencia en el sector público importante. Porque es una tecnócrata en el sistema público. por eso está ahí. Por eso la busca mi milo. Por eso mi milo, se puede dar el lujo de pagar una profesional que tiene esa experiencia. Pero mi milo, ahora el Estado, pero el Estado, cuando ve que esa joven tiene un compromiso ya ético, laboral. Cúbrete y apártala. O sea, y protégela a ella. Porque vamos a darle el beneficio de la duda más radical que se le pueda dar. Supongamos que ella, moral y éticamente, no se comprometió más allá de lo laboral. Vamos a suponerlo. Vamos a suponerlo. Ella misma, como profesional, al haber estado trabajando con mi milo, no debió aceptarse parte de esa comisión. Si yo soy abogado de mi milo, yo, Mario Herrera, soy abogado de mi milo, y a él lo acusan de defalcar al Estado, verá, que en la empresa que yo trabajé como parte de su staff legal y me ofrecen a mí después de trabajar en esa comisión, no la acepto, por Dios. No la acepto porque me van a señalar que estoy ahí cuidando los intereses de mi milo, aunque no sea cierto. Y de lo contrario, si no estás cuidando los intereses de tu ex cliente, estás incurriendo en un conflicto de intereses y en una falta ética de ser parte de los demandantes de un antiguo cliente tuyo. Claro. El abogado hace eso. Entonces, la única cosa que tú puedes inferir Maracayo de eso es que deliberadamente yo lo aceptaría para eso, para prestarme a cuidar esos intereses, sin importarme que eso trascienda, porque, ¿qué va a pasar cuando se sepa? Esto es lo que está pasando, el escándalo, el cuestionamiento. Entonces, ¿qué dice Julio? Y yo quiero ser puntual en eso, y eso es a lo que yo me sumo, a lo que yo me adhiero, y quiero resaltarlo ahora, que lo penoso de esta situación no es que ella esté trabajando ahí, porque si ella está comprometida con Mimilo y le dan el chance evidentemente se va a meter ahí. Es que el Estado, que el Ministerio Público, que esa comisión de abogados se le pasara eso por alto y aceptara que le metieran ese gol, que le metieran ahí un empleado de Mimilo en un expediente supuestamente objetivo que va con el norte, con el fin, con el objetivo de recuperar el dinero robado. Cuando tienes una empleada de uno de los principales implicados que va a devolver un monto X, lo que se está negociando es qué monto va a devolver y cómo lo va a devolver. Y evidentemente miralo ahí como le fiaron el dinero a qué sé yo cuánto pago y asegurándole que pueda seguir trabajando porque a toda esta la gente no ha entendido lo siguiente, se supone que una empresa que incurrió en un desfalco automáticamente debe ser sometida y como mínimo sancionada no puede volver a contratar con el Estado porque no son de confianza. Y ese contrato que dice le puede contratar al Estado que le estoy diciendo dejando legalmente instituido esa empresa queda habilitada para seguir trabajando en el Estado. Oye, una empresa que acaba de admitir que robó, que se prestó para robarle al Estado. O sea, si eso no es un escándalo en cualquier parte del mundo salvo en la República Dominicana salvo aquí, en cualquier parte del mundo ese grupo de juristas habría renunciado en pleno para ser sustituido por otro equipo de juristas para recuperar el patrimonio. Y me voy más lejos, la propia Procuradora General de la República que es la jefa que lo que hizo fue intentar lavarse las manos publicando el repositorio de los acuerdos que ha llevado el Ministerio Público. Supuestamente, miren, estos son los que yo he hecho. No publico los otros porque son el grupo de abogados. Ajá, porque somos idiotas. Pero esos son los acuerdos complicados. Sí, pero que ella, lo que está partiendo agua, mírenme, lo que hemos liderado nosotros son estos y lo publicó. Lo de las delaciones premiadas, lo que son normales, que son bajo ese proceso de delación premiada, ¿tú entiendes? Eso uno entiende. Es una figura que se acepta en el derecho. Ahora, los complicados de verdad que aceptó el Ministerio Público, que los aceptó como buenos y válidos, de eso no se sabe nada. Y eso es lo que está revelando Julio Martínez Pozo. No, porque esos son los que está llevando esta comisión de abogados que, como no son un órgano del Estado, sino unos abogados privados que contrató el presidente, no se deben, no están obligados a dar informe a través de la ley de transparencia, no están obligados a cumplir el debido proceso a través de la ley de función pública. El Ministerio Público, sí. Por eso, Miriam Germán, que se ordena, bueno, todos los acuerdos que hemos llevado, nosotros, publiquenlo, porque la ley los obliga. Ahora, el otro equipo no publica nada y nadie puede exigirle nada. Por eso están ellos haciendo acuerdos a sus anchas y lo que entiendan. La ciudadanía le dio el beneficio de la duda, le dio la fe de la intención, creyendo en el presidente. O sea, ese grupo de juristas, por más buenos, por más honestos y por más trabajadores que sean, la gente no lo conoce. La gente conoce al presidente que votó por Luis. Y Luis dijo, yo voy a nombrar a esa comisión para que recupere el dinero. Irán actuando bajo la fe y la credibilidad del presidente de la República, es bajo la fe y la credibilidad del presidente. Y si el presidente no toma carta en el anuncio y es una sanción, cambia la cabeza, cambia el equipo jurídico, pide un informe y lo publica, entonces el presidente que está dando la que se hace a eso. Ahora, lo que está en cuestionamiento ahora, ahora, es la credibilidad del presidente de la República. ¿Por qué el presidente de la República tendría que cambiarlo ahora? ¿Bajo qué excusa? ¿Bajo el escándalo? Bajo el escándalo. No descubrieron. Tiene que ser, porque ellos no han hecho nada. Los descubrieron y yo como presidente que no tengo que ver con ellos, sino que le metieron ese gol a ellos, voy a corregir ahora. Si él se exhiere para proteger el proceso, calla y deja que eso pase sin pena ni gloria, entonces el presidente está tapando eso. Oye, por todo sentido de ti, que la denuncia que hace Julio es que esta gente está comprometiendo la integridad reputacional del presidente de la República es. Porque hasta ahora, te digo, dando el beneficio a la duda del presidente, su actuación del presidente es designar al ministerio público y designar a una comisión de abogados que le informan a él. ¿Ves? Vamos a estar claro. Eso no es verdad que esta gente no le dan informe al presidente de la República. Le informan el ministerio público y la comisión de abogados. Le dan informe. Tú puedes decir, bueno, ellos le llevan el informe que ellos tienen y la versión de ellos, el presidente. Ahora, lo que se fue en la prensa, la versión de Julio, la denuncia de Julio, son aspectos, ¿verdad?, o interpretaciones que escapan quizás a la línea argumentativa del informe que les rinden ellos al presidente. Entonces, cuando el presidente contrasta lo que está pasando, lo que están llevando y analiza desde el punto de vista de un periodista como Julio Martínez Pozo que hace esta denuncia, el presidente tiene que ponderar los problemas acá. Pero es verdad, cuando esta gente, porque se supone que ellos dan una explicación al presidente, presidente, miren, esta gente que son empresarios participaron hasta este nivel y llevaron otro dinero. Pero nosotros entendemos que lo más práctico para recuperar el dinero es negociar con ellos que devuelvan y que sometan a los funcionarios. Todo ese informe tiene que dárselo al presidente. Y el presidente o dice, bueno, entonces son los que saben, procedan. Ahora, cuando se da el escándalo, ah, no, porque están negociando, porque mira, esa empleada, yo te apuesto que ese presidente no lo sabía. Eso se tapa ahora. Ahora lo sabe. Ven acá, él jala al presidente de la comisión que es el próximo procurador. Ven acá. ¿Y cómo que esa muchacha, esa abogada que está ahí, era empleada en esa comisión? Explícame eso. Ah, no, presidente, nosotros no lo sabíamos. ¿Ustedes no lo sabían? ¿Y cómo se le escapa eso a ustedes? ¿Y quién mata vinculado a esos sectores que defraudaron el Estado? O sea, esa información el presidente supone que no la maneja y la maneja ahora. Ahora él tiene que tomar acción el presidente. Espérense, freno, stop. Ven acá, revisemos la comisión completa. son 50, cancelado 45, quedan 2 y 4 más. Vamos a una nueva. ¿Qué está haciendo el presidente ahí? Bueno, revisamos, sacamos lo que están dudosos, dejamos los tres que filtramos que están bien. Yo sigo confiando en el próximo procurador porque a él también le metieron el gol y pusimos un equipo nuevo, intervino el presidente. Entonces, el presidente que salva la reputación de su nuevo procurador diciendo, bueno, él tampoco sabía, le metieron un gol, fue. Estos tígeres que tienen una estructura criminal instalada, coño, por 30 años, 40 años, saben a Jesús Aina, no metieron un gol, pero estamos corrigiendo. O sea, ahí el presidente salva a guardar un poco su reputación y la de su equipo. Si se queda callado como hasta ahora, esto sigue así. Entonces, el presidente dijo, no importa, dale para allá. Yo creo que está embarrado como quiera, men, porque es que han hecho, lo que han hecho es una suerte de campaña de contraofensiva, digamos, estamos manchando, usando otros comunicadores para hacerle frente a Julio Martínez Pozo. ¿Y tú crees que es una orden del presidente? En el caso de Nuria Piera. Bueno, uno tiene la experiencia, uno tiene la experiencia de que los gobiernos se articulan y responden de muchas maneras. Yo no dudo que esto sea de parte del gobierno. no lo puedo afirmar cien por ciento porque no estoy yo pienso que es del gobierno. Sí, puede ser del gobierno pero no necesariamente del presidente. No, 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 yo no estoy diciendo que el presidente. Yo no estoy diciendo que el presidente porque el presidente tiene muchas formas de, y lo voy a poner entre comillas, de no saber lo que está pasando. Tiene muchas formas de no saber lo pongo entre comillas, de no saber lo que está pasando. ¿Y tú sabes qué? Eso puede servirle de experiencia al presidente para que él vea que hay cosas a las que, con las que tú tienes que bajarle, bajarle dos. ¿A qué me refiero? Ah, que Danilo Medina era el que apadrinaba todo, como dicen las acusaciones en muchos de los casos, antipulpo y vaina, que era, porque cuando tú ves las acusaciones, el Ministerio Público dice, es que no hay forma de que no lo sepa el presidente. Si se investiga este caso, porque se va a investigar si sigue así el derrotero, ¿no? Otro gobierno lo va a investigar, ¿y entonces? No, yo tomo tu palabra a mí. Pero es lo que yo quiero decirte, ¿y entonces? No, no, pero escucha eso. ¿Qué va a pasar? Tomando tu palabra, o sea, ¿cómo es que utiliza un argumento para decir, no había forma, escúchala en la narrativa comunicacional, no había forma de que el presidente Medina no supiera eso, él era el padrino de todo eso. Pero ahora, no, el presidente es bueno, son los funcionarios que son malos. O sea, este no sabe nada. Daniel sí sabía todo, pero Luis no sabe nada. Entonces, usted tiene que definirse lo que usted piensa y lo que usted cree y tratar de ser objetivo. O el presidente sabe todo, todos los presidentes saben todo y lo permiten, ¿verdad? o hay goles que le meten a los presidentes, que yo pienso que hay goles que le meten a los presidentes. Porque inclusive, inclusive, una forma de manipular a un presidente o de meterle goles al presidente es dándole sobreinformación. Imagínate un presidente de la república que tiene 23 ministerios, tiene 300 instituciones, maneja un presupuesto completo y está un tipo haciendo vallacería con 100, 200 millones de pesos, un presidente que le está administrando miles de millones de pesos, le pasa el informe, lo que él está viendo es el informe que le cargó los 5 mil millones, que fulano le mete un informecito de 100 millones de pesos, de 200 millones de pesos, de 500 millones de pesos, él lo ve, está todo bien y sigue trabajando y le metieron el gol. ¿Tú me entiendes? Ahora, cuando explota el escándalo ese se integra a detalle. Ahí sí, hay que ver qué reacción toma el presidente después que él explota un escándalo. Ahora, es muy difícil para un ser humano y ahí te digo, tiene equipo se supone, porque no es él solo, él tiene un equipo económico que va supervisando, que va ayudándolo y ese equipo ¿quién lo dirige? Su gente de confianza, su ministro de la presidencia, su ministro administrativo de la presidencia, su ministro de obra pública, su ministro de hacienda, su ministro de planificación, son gente de confianza en su entorno, que es el que lo ayuda a supervisar, pero cuando es uno de esos entornos que es el que está corrompido, ¿lo está ayudando a supervisar o está ayudando a meter los goles del presidente? Está ayudando a meter los goles del presidente. Por eso la gente dice, bueno, el presidente, en este caso, el presidente Abinader, tiene buenas intenciones, lo que pasa es que ha salido mal a ofulcar en educación, por ejemplo, el presidente tiene buenas intenciones, lo que pasa es que ese muchacho en el ministro de vivienda bonilla tiene que buscar a los que invirtió, pero el presidente es bueno. Hasta cuando el argumento, el presidente tiene buenas intenciones, el presidente es bueno, va a funcionar porque recordemos y tiene que verse en un espejo del expresidente Medina. Ahora, ahora, hoy, este presidente que sacó un 62%, ¿verdad? Lo que la gente dice, lo sabía todo, lo permitió todo, allá no es bueno, porque ya, o nunca fue bueno para usted. Lo que pasa es que usted decía eso porque era el que tenía la pluma en la mano para firmar los decretos, para resolver la vida de alguien. En ese momento, él es bueno, él es bueno. Entonces, si el presidente inteligentemente se ve en ese espejo, tiene que entender que eso de que el presidente tiene buenas intenciones, que el presidente es bueno y que los malos son funcionarios, son esos mismos que después van a decir que usted sabía todo. Porque dicen que usted es bueno hoy, porque hoy usted tiene el poder de resolver, porque hoy usted administra 8 mil, 9 mil millones indirectamente en publicidad que le resuelve a muchos comunicadores, a muchos medios, ¿verdad? Que están ahí por esa masa de la publicidad y a través, e indirectamente con otros, de otros recursos que administran otros ministerios que también dependen de usted, que el presidente que pone y quita. Vamos a esperar el giro de esta historia, el giro que le dará Nuria Piera en su próximo reportaje este sábado. Espérenlo, a ver de qué forma le contesta Julio Martínez Pozo. Aunque Julio Martínez Pozo se lo puso difícil con el hecho de, al final del comentario, y bueno, ya, ella no está trabajando para esa empresa, sino que está nombrada, que es peor todavía, está nombrada en el estado. Pero vamos a ver cómo Nuria responde. También, señores, como dice Mario, si el presidente deja eso así, se hace el loco, el sordo, pues, queda en especulación. La gente va a pensar de ese 15%, ¿cuánto le tocó al presidente de la república? ¿Cuánto le tocó de ese 15%? Porque así que se manejan las cosas aquí en el estado. O si es de él, porque recuerda que le pagan 1.6 a los abogados, eso es lo de ustedes, el 15 es mío. ¿Tú me entiendes? Entonces, especulación. Y te voy nombrando un par de gente ahí en el proceso, en estos cuatro años, cuando ven en estos cuatro años los 35 abogados que conforman esa convicción te han nombrado todito ya. Pero lo van nombrando uno a uno, uno a uno. Yo les voy a decir una cosa, señores, 15%, las expectativas que se tienen de recuperar son unos millones groseros. Fíjense que con solamente 2.500 millones ya esos abogados tienen casi 400 millones de pesos en los bolsillos. Sí, Maracayo, puntualizar que eso no es malo per se en países internacionales, o sea, en otros países del mismo continente, se estila un 25% hasta un 30%. Ahora, este contexto es distinto y yo lo explicaba a un comentario que nos hacían por YouTube. En este contexto es distinto. ¿Por qué? Porque no es que se nombró una comisión para recuperar un dinero irrecuperable como será en su país. Bueno, ese dinero está prácticamente perdido. Vamos a nombrar una comisión que si usted lo recupera tiene un tanto por ciento. En este caso, no. Estamos hablando de casos de corrupción que están en la justicia y el proceso natural en la justicia es si usted lo acusa y lo condenan, usted le decomisa. ¿Qué es la decomisión? Recuperar el dinero. No, y lo que... Exacto. Y se está tomando un atajo porque se está evitando el juicio penal abreviado, por ejemplo. No, no, que sea un atajo, eso es ilegal. Sí, porque se supone que usted negocia con una gente tiene que hacer un atajo. Claro, cuando te toma un atajo tú estás incurriendo en ilegalidad. O sea, cuando tú te estás tomando un atajo, después que imputa, evita el juicio penal abreviado e incluso, como en el caso de Mimilo, según ha denunciado Martín Esposo, contratan a sus empresas como parte del acuerdo para devolver los cuartos. O sea, yo trabajarle al Estado para pagarte lo que dice el Estado que me robaste, eso es insólito. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Eso no ocurre en ningún país, en ninguna comisión de la que tú dices. Ese es el gran problema. Pero bueno, dice Maracayo, Nuria va a dar su respuesta este fin de semana. Pero no se olviden de algo, recuerden que su hija está en un bufete de abogados que se ha dicho también que le ha ido muy bien en este combate a la corrupción. Analícenlo. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerden, canal 503 para el Gran Santo Domingo por WING TVO, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde y retransmisión de 8 a 9 de la noche que también está en las principales cableras de El Cibao Central. de El Cibao. ¡Gracias! 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 Gracias.